Música Decirles que venimos con los dos brazos abiertos venimos a encontrarnos con toda la sociedad de Santa Fe con toda la sociedad rosarina es el momento que la Argentina está volviendo a crecer y necesita que los argentinos nos tomemos de la mano que dos o tres gerontes no nos separen lo importante es poner todo el esfuerzo para generar trabajo para generar inversión para desarrollar las comunas para desarrollar en los municipios y para desarrollar la provincia es hora que la dirigencia lo entienda basta de aturdir a la sociedad y a la gente con peregas de corto vuelo tendamos la mano para construir una provincia de largo vuelo como merece la provincia de Santa Fe que es una de las grandes provincias que tiene la patria de la Argentina ustedes saben que a nosotros nos atacan no por lo que nos falta hacer o por lo que hicimos mal nos atacan por lo que hicimos bien jamás nos van a perdonar haber terminado con la impunidad en la Argentina y allí lo está sufriendo la Presidenta con amenazas permanentes jamás nos van a perdonar que definitivamente aquellos que reprimieron al pueblo argentino están conociendo sin venganza al banquillo de la justicia para que vaya retornando el sentido de cumplimiento como corresponde a todos los ciudadanos ante la ley no que haya privilegiado sino privilegiado de ayer y de hoy también la recuperación de la dignidad argentina cuando decidimos terminar con la deuda del Fondo Monetario Internacional cuando ahorramos 70.000 millones de dólares renegociando la deuda externa cuando pusimos este país productivo en marcha nosotros desde acá le decimos a todos los productores argentinos que le tendremos las dos manos que no nos peleemos por tres o cuatro dirigentes que lo que quieren hacer es política nosotros queremos hacer la gran política la política del desarrollo argentino donde la industria, la producción y el trabajo sean las guayas de los tiempos que vienen para todos los argentinos me emociona profundamente tener tanta fuerza, tantos compañeros y tantas ganas de repotenciar la Argentina les puedo asegurar que soy un compañero como ustedes soy un argentino como ustedes dispuesto a dejar lo mejor de mí por esta patria soy un eterno agradecido a los argentinos y a las argentinas pero cuando me tocó servir a la Argentina les aseguro que lo hice con la mayor de las lealtades poniendo todo lo que tenía que poner sin aflojar nunca y hoy convoco de vuelta a todos los argentinos a acompañar a nuestra presidenta para seguir profundizando el cambio para seguir profundizando la justicia para seguir profundizando la igualdad no tengan ninguna duda que el proyecto nacional y popular que inspira y conduce nuestra compañera presidenta se va a profundizar está tomando medidas permanentemente como las que anunciaba Agustín medidas que llegan a la gente a la producción y al trabajo pero también le decimos a todos los argentinos que estamos dispuestos a gobernar muy fuerte los dos años que quedan de mandato pero también le decimos a todos los argentinos que le pedimos que nos tiendan la mano para profundizar la Argentina y para que volvamos a retomar la iniciativa política para que definitivamente la Argentina cambie y en el 2011 el pueblo argentino pueda volver a levantar las banderas de victoria con los compañeros o compañeras que correspondan no importa a quién lo que importa es la idea lo que importa es la realización lo que importa es seguir cambiando la patria 5 6 6 7 7 6 7 7 6 8 9 13 15 15 Gracias.